On the Caribbean side, it is called Gatun. Observen a la mano derecha el crucero que está saliendo de la cámara superior, navegando ya a 16 metros sobre el nivel del mar. El porta vehículos a nuestra mano izquierda ingresando a nivel cero. Cámara inferior, primer escalón. Al frente de nosotros, línea lejana, barcos con contenedores, llevando más de 3,000 contenedores de este barquito. De 3,000 a 4,000 contenedores. El barco a la mano izquierda, llevando fácilmente 2,000 autos. Oh, that's that big car carrier. That big square one. One of the vessels in front of us, that container vessel is coming between 3,000 to 4,000 containers. The car carrier to the left is coming over 2,000 containers. As soon as the cruise ship's out of there, they're going to open escape. They'll close the doors up there. And then they'll fill that up. And then they'll fill that up. They'll drop all the water, and they've got to open it. And then they're going to open it. They're also going to get people water in there. And they'll drain all the water, and they'll drain all the water, and they'll open these bars. Como quién, De la mar la izquierda, Allí a lo lejos, vemos otra embarcación llegando. Es un barco de carga teca. Tenemos... Diferentes... ...embarcaciones... pasando en estos momentos la carga principal que pasó por la vía acuática los contenedores de hecho las a dientras o fijar acá que vio apropiado de la compra de panamá canal contenidos es importante mencionar en damas y caballeros que las compañías que se usan esta vía acuática